Y escuchando aquí la música de Bad Manners vamos a recibir otro momento más de Lápiz Parlante de Historitas Argentinas con Eduardo Zurdo. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Amiel? Hola Yuli, buenas noches. Buenas noches Eduardo. Sí, Lápiz Parlante recuperado de esa gripe. Claro, porque te quedaste mal, dijiste tengo gripe, no estoy bien. Sí, sí, sí. Vamos con Clemente, vamos que se puede. Pido perdón al personaje, a Caloy y a los oyentes si se me fue algún datito, pero bueno, estaba un 30%. Estuvo muy completo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Muy buena la columna. Pero acá tenemos, estamos a full con lo nacional, estamos con bandera. Sí, estamos con la banderita, me siento el presidente, no el de ahora, por favor. Pero bueno. No, 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 otros, otros. La época de Antiojito. Sí, sí, de esta época. Sí. También. Pensémoslo, pensémoslo. Porque bueno. No, estamos en la semana patria. Claro. Hace poquito festejamos el 9 de julio. Y pensando, va, en realidad yéndonos para atrás, muy para atrás en mi caso, la escuela primaria. Sí. En mi caso la escuela pública, ¿no? De guardapolvo blanco. Me acordaba quién nos recortó... A mi caso también, cómo no, claro. Por supuesto, que es muy bien. ¿Quién nos recortó figuritas de próceres para una tarea, o la casita de Tucumán, o todo eso que tenemos para el Día de la Bandera, 25 de mayo. Y recordaba esta revista que traía esas figuritas, por supuesto, historietas y muchas cosas más, que es la revista infantil Antiojito. La creación del gran maestro García Ferré. Bueno, ponete a pensar, antes cuando no estaba en la era digital, ¿de dónde sacabas? La maestra te pedía, bueno, buscá información sobre el 9 de julio, tenías que agarrar los tomos esos, los libros que uno tenía en casa, y tenías que agarrar y autoflajerar las Antiojito, las Villiquen, tenías que lastimarlas. ¿Quién nos recurrió a una Antiojito? Claro, en mi caso soy más fan, mucho más fan de Antiojito y García Ferré, porque era un Boca River, pero creo que Antiojito ganaba por goleada. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Tengo mi corazón de este lado. De Antiojito. Con esas dos revistas infantiles. Bueno, y contame, ¿qué traía Antiojito adentro? Sí, primero te quiero decir que salió allá por el 64, y en los 70 y los 80 no había con qué darle en ventas. Ah, mirá. Llegó a salir hasta cuatro veces, o sea, semanalmente salía, en un momento, vendiendo, no sé, 300.000 ejemplares por tirada, una locura. Claro. Una locura. ¿Y qué traía? Traía, obviamente, cosas para el cole, como las figuritas, para recortar, bueno. Ah, ahí están las figuritas, mirá, ¿qué tenemos acá? Claro, los... Hasta animales había, mirá. ¿Qué lo tiró? Mirá. Traía, bueno, ciencias naturales, matemáticas, juegos, el famoso correo de lectores, donde los chicos pondían a mandar las cartas, adivinanzas, colmos, y obviamente inundado con todos los personajes de García Ferré, ¿no? Ah, mirá. Claro, con las historietas de Antiojito y Antifaz, Hijitus, Larguirucho, también anduvo por ahí, y otras perlitas que había, que eran unas, tipo, unas gemas también, que traía la revista. Ahí tenemos, ahí, tenemos acá también, mirá. Sí, se hace una edición que salió. Claro, sí. Con eso que dijiste, me diste el pie. A ver. Porque, como el otro día había hablado de Clemente, que tenemos en nuestra impronta, en el argentino, cómo habla, creo que todos sabemos cómo son las voces, ¿no?, de todos estos personajes. Todos sabemos cómo habla Larguirucho, cómo habla Neurus, Pucho, Goldsilver, Wacky, bueno, miles de personajes los tenemos todos en el inconsciente. Y con eso que dijiste de trapito, tal vez en esta época no, pero en otra época, si vos estabas un poco mal vestido, te iban a decir, pareces un trapito. O un personaje como yo, con estos anteojos, iba a ser un anteojito. Es verdad. O una señora media despeinada iba a ser una bruja cachabacha. Sí, claro. No, son cosas que estamos aprendiendo que están entre nosotros y fueron de la historieta. ¿Quién no ha dicho bruja cachabacha? Sí, sí. O lo habrá pensado. Claro. Sobre alguien. Claro. Había muchas maletas, las cuales uno quería decirles así, pero no, no correspondía. Hay que guardárselo. Sí, sí. Bueno, eso era lo que tenemos entre nosotros, ¿no? Entre las costumbres argentinas. Y con respecto a lo que traía dentro la revista, aparte de los personajes de García Ferré, había unas joyitas como Pelopincho y Cachirula, no sé si recuerdan. Ah, mirá, no me acuerdo. Dos vecinos con la misma cara, regordetes, que andaban en el aire y se hacían chistes. No, una genialidad de Fola, un historietista uruguayo. Y también venía la vaca Aurora, venía Pipío, que era de García Ferré, que era una especie de Pollito Convoy, con su caballo Ovidio, que ahí aparecía Calculín, ¿se acuerdan de Calculín? Calculín, sí. Ese chico sabio con ese pelo de libro. Sí, sí, sí. Y también venía, y por eso los quiero tanto a ustedes, que me dan la oportunidad de nombrar a este señor, que es Goyo Maceo, que hacía Solcito y La Pícara Sandrita, que venía en la parte de atrás de la revista. Un historietista que tiene unos personajes bárbaros y que creo que está un poco olvidado o no se lo recuerda, pero era un genio. O sea que la revista de Antioquito mezclaba no solo los personajes de García Ferré, sino que también mezclaba otro tipo de personajes de otros autores. Sí, sí, sí. Y otros dibujantes. Sí, con respecto a Goyo, Goyo Maceo, creo que todo chico de los 70, 80, y no sé si hasta el 90, dibujábamos el Solcito con carita y con la nubecita por este señor que metió Solcito. Sí, sí, claro. Así que está entre nosotros. Un pequeño homenaje para este señor que era muy talentoso. ¿Quién no dibujó el Solcito en el costado derecho de la hoja? Claro, por supuesto. Viene de este lado, me parece. Mira, ¿y qué nos podrías contar del personaje de Antioquito? Y Antioquito era obviamente la cara de esta revista, con una portada todo color, y estaba con su tío Antifaz, y hacían unas aventuras. Con respecto a Antioquito y Antifaz, ya entrando más en lo animado, porque García Ferré estaba en la historieta, pero más se inclinó a los dibujos animados. Antioquito y Antifaz, allá por el 72, salió el largometraje. Fue el primer largometraje a color 100% argentino, que era Antioquito y Antifaz, Mil intentos y un invento. No sé si la vieron. No, mirá qué bueno. ¿Cómo se llama? Mil intentos. Y un invento. Y un invento. Del 72. Claro, bueno, para esa época todavía se... Acá había películas de blanco y negro. No, no había largometrajes argentinos de dibujitos, había cortos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de Paturuzú? Sí. Claro. Y desglosando la revista quería hacer unos párrafos, algunas cositas que tenía como las propagandas de golosinas. Claro, sí. Era una invitación a pedirle a tus padres que te compren desde el trencito de Mantecol, que venía todo inundado de los personajes de García Ferré, pero no eran Antioquitas, eran otros personajes. A veces hay alguna ahí. O la bananita dolca, esa especie de bananita caribeña. Sí. ¿Alguna alfajor por ahí? Estaba el alfajor jorgito también, más centrado en los 80, 90. El sucha, riquísimo, incomparable. Ah, mirá qué buena. Sí, sí. Y quiero hacer una mención a una propaganda que venía, que era una delicia, que era Chocolatina Jack. Ah, sí, sí. Porque aparte de venir el chocolatín con la jota, esa con la carita, venía toda la colección completa de todos los muñequitos que podías encontrar adentro de ese chocolate. Te esperabas. O sea que, por lo menos en mi caso, te podías quedar horas mirando esa colección de los personajes de García Ferré o los personajes de Titanes en el Rim. Claro. Acá tengo un sobreviviente que es un Joy Galera. A ver, mirá. Sobreviviente de esas épocas. Joy Galera, ¿se ve bien? No se ve. No enfoca, no enfoca nada esto. Acá tenemos un Joy Galera. Personaje de Titanes en el Rim que te traía todos los personajes paraditos y los podías mirar horas. La verdad que era genial. Era una invitación a que te compren ese chocolatín, ¿no? No, no, claro, porque son chiquitos, son... No, no, para coleccionar. Claro. Está. Y para comerte el chocolate, obvio, ¿no? Qué rico el chocolate. Es rico, muy rico. No, 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 terrible. Y, bueno, después, bueno, esta evolución del otro día hablaremos de la evolución de esta golosina con los personajes que traía adentro. ¿Cómo no? Porque después empezó a flaquear un poquito, traía animalitos, o los personajes de Walt Disney. Sí, o bueno, ahora hasta hace poco trajo los Simpsons, ahora no sé. Simpsons y superhéroes, pero me parece que, como ya no salía en esa época, porque, bueno, no dijimos cuándo cerró Antiojito. Ese es un dato muy importante ese, porque nosotros creemos que, algunos creen que Antiojito sigue estando y otros creen que Antiojito cerró hace mucho. ¿Cuándo cerró la revista Antiojito? Y Antiojito cerró por los tiempos y por la crisis en el 2002, porque en los 90 tuvo un declive por los nuevos tiempos, pero como hubo un revival de los dibujitos en... El canal de que lo pasaban, ¿no? Sí. Resurgió la venta. No, obviamente no, a la par de lo que fue los 70, 80, pero tuvo un revival, tuvo un fuerte ventas, pero después ya con los nuevos tiempos y otras revistas que empezaron a salir como genios y otra clase de que consumían los chicos. Bueno, y la crisis y la crisis del papel. Claro. Y el... No supo también quizás... El dólar y todo eso. El dólar, bueno, qué complicado, ¿no? Porque ya que hablabas de la competencia de Villiquen, Villiquen cerró hace poco. También cerró, también por la crisis. Por otra crisis. Digo, como estas dos revistas que eran rivales, una cerró por una crisis y otra cerró por otra, ¿no? Que básicamente son disimilares y justamente está este tema del dólar. Sí. Así que mirá que interesante que choquen las dos revistas. Sí, sí. Sé que había un tema con los papeles, porque con los cómics que consumía también, sé que no se podían editar y cada vez se hacía más difícil. Pero bueno, ya que hablamos de todo más o menos lo que traía adentro la revista, hay otra cosa más que traía la revista. A ver. Por afuera. Que era que traía un juguete extra. Mira, aparte de todo lo lindo que traía para el cole, bueno, historietas y todo lo que nombramos. Y las figuritas. Y las figuritas. Traía por afuera un juguete tipo, por momentos, topolín. No sé si estoy diciendo una cosa prehistórica. No, no, no. Claro, claro. No, sí, sí. O por momentos te traía una biblioteca para armar. Sí, sí, yo la tengo. Sí, sí. Recuerdo una mano robótica, que era una mano de plástico que se movía y vos la armabas en tu casa. Recuerdo un kit de espías. Ah. Que eran unos anteojos que podías mirar para atrás. Y hacía un montón de juguetes. Pero lo que más recuerdo es cuando llegaba Navidad, que el anteojito venía dentro de una bota de Papá Noel. ¿Eh? Sí. Doblada, dentro de una bota de Papá Noel venía la revista Antiojito. Y por allá, por los 80, en un momento vino este muérdago que tengo acá, que es comprado de Antiojito. Calculo yo que de ser del 82, 83. ¿Lo sacaste del arbolito y lo trajiste para acá? Sí, sí, se lo saqué a mi mamá del arbolito y hace bastante años que está en la familia. Eso vino con la revista. Sí, sí, venía con la revista, aparte de todo lo que traía. ¿Y por qué está teñida de blanco y celeste, que son los colores de la bandera que tenés ahí a tu izquierda, por qué Antiojito estaba asociado a lo nacional y por qué lo elegiste para este 9 de julio? Y porque traía todo para el coli y cuando venías el 9 de julio, 25 de mayo, día de la bandera, ya aparecía Antiojito con su delantal blanco, con su carapela, con su bandera, después traía cosas para el día de la... Por eso, para todo el año escolar te traía material. Y aparte te divertías, porque leías historietas, aprendías de historietas, de otros historietistas, aprendías de todo con Antiojito. Claro, sobre todo en estas fechas patrias, bueno, venían más caracterizados, digamos, los personajes con por ahí la escarapela y todo, pero si no, durante el año, digamos, tenía contenido, va siempre escolar contenido. Sí, sí, todo para el colegio. Y la verdad que era una genialidad. ¿Puede ser que había historietas de Antiojito haciendo alusión a algún prócer también? ¿Se hablaban de los prócer en las historietas? Sí, 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 hasta acordás. Sí, sí, sí. Imagino que más para los 90 hacían como historietas de... Como que hablaban en el aula o le hablaban al prócer. Sí, 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 sí. No, esta era una revista muy completa, lamentablemente, bueno, no sé si los chicos de ahora la consumirían. Bueno, hoy en día tenemos la contraposición de lo extranjero, ¿no? También infiltrado, que en los 90 se empezaba a visualizar hoy en día ya en la música, en las historietas, en los superhéroes, ya. Es como que, bueno, hay una... En este momento todavía cuidábamos, ¿no? Creo que estos personajes, los cuidábamos como nuestros. Sí, sí, también salieron personajes nuevos que estaban al estilo de Antiojito. Se me ocurre decir por ahora que veía hasta hace poco, hace unos años, Zamba. Claro. De Paca Paca. Eso fue como un renacer, ¿no? Sí, sí. De la historieta argentina y del dibujito argentino también. El dibujito al mejor estilo García Ferré, salvando la distancia, ¿no? Pero bueno, con San Martín ahí como un superhéroe, explicándote la historia. La verdad que estaban muy interesantes. Mirá qué bueno, qué buen dato. Volverá Zamba y sus amigos volverán, no se sabe. Y ojalá que vuelvan en algún momento, ¿por qué no? Bueno. Qué lindo. ¿Y tenés algún dato de color? Sí, dato de color, sí, sí, por supuesto. Lo que estamos esperando. No, porque le iba tan bien Antiojito en una época que hasta por momentos llegó a tener historietas esponsoreadas. O sea que podías leer la historieta del pibe Febito, que era alusión a la suela Febo. Sí, sí, sí. O podías leer a Superstico por una cinta adhesiva, que era una cinta adhesiva tipo scotch. Y hasta tuvieron su propia historieta. ¿Se acuerdan de las perritas salchichas de Bienísima? Sí, sí. Bueno, tuvieron su historieta en la revista Antiojito. Mirá vos qué. Ah, mirá. O sea que estaba como sponsor, digamos, de algunos productos, algunos... Sí, sí. En los ochenta creo que Antiojito y tal vez, ya que hablamos de Titanes en el ring, empezaban a surgir personajes esponsoreados. Mirá. No sé. Tiré Titanes en el ring, pero bueno, en algún momento podré hablar si me dan... Sí, cómo no. Una licencia ahí para... Sí, una licencia, sí. Bueno, acá vemos que trae más cosas también, ¿eh? No solo las figuritas y no solo de enciclopedia, sino que trae un montón de cosas más. Y te divierte. Sí, te divierte. ¿Volver a este tipo de revistas? Ojalá, por lo menos. Y ojalá que alguno con lo que hablamos hoy Antiojito le haya tocado un poquito... Alguna fibra, ¿eh? ...el corazón, ahí una fibrita, ¿no? De nostalgia. Nostalgia linda, ¿no? Obvio. No, pero además de todo eso, digo, el contenido también es importante porque traía cuentos, traía, bueno, estas figuritas, o traía algo especial para la escuela, como... Más allá de divertirte, también te... Bueno, te traía cosas necesarias, ¿no? Para la vida de uno. Sí, sí. Para la vida de los chicos, digamos. Claro, y el lema creo que de García Ferreira, enseñar y entretener. Así que, bueno, si alguno quiere pispiar lo que fue la gran obra de este maestro, con Antiojito, con Larguirucho, con Antifaz y Superijitus, la verdad, hay muchas películas de edición nacional. Es verdad. Sí. Yo tenía en VHS, que también es algo que no va más. Y hablaremos en algún momento de todas esas filmadas... Filmografía. ...de todas las películas, hablaremos en algún momento de García Ferreira. Bueno, acá tengo las cartas también. Sí, esas son las famosas cartas que compran los fanáticos con todos los personajes. Ah, mirá, a verlas. Con los personajes de la serie de la televisión. Claro. Ellos se compran en estos... Ah, pero están sin... ¿Cómo se llama? Sin... No, están en cero kilómetros. Sin escrutar, están... Claro. Bueno, acá tenemos... Es que estas cosas no es para jugar, es para tenerlas ahí. Son cosas de los coleccionistas, ¿no? Para coleccionar. Superijitus. Superijitus. Claro, porque está hijitus y superijitus. Claro, pues se transforma... Ah, bueno, acá está la famosa cachabacha. Acá está cachabacha, mirá. ¿Se ve ahí? Se ve la cachabacha, no sé si se ve. Cachabacha. Miles de personajes. No, no, qué increíble. Si alguno sabe imitar a alguna voz, Checho no, ¿no? Checho, ¿no sabés invitar a Larguilucho, por ejemplo? Larguilucho. No. Profesor Neurus. Bueno, Neurus tengo acá. Neurus, qué maravilla, Neurus. Qué grande. Está buscando a los que conocés, ¿no va? Sí, sí. Bueno, Neurus de nuevo. Son personajes argentinos que están interesados. Es que no me dan las manos para mostrar todo. Acá tenemos también. Tony Bujía, mirá. Todo. Qué chumpit. No les tiré, son coleccionales. No, no hay muchos personajes, te lo vas a acordar todo. ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos a ir, ya que estuvimos un rato en el cole, nos vamos a ir con una canción nacional, ¿no? ¿Cómo no? Patriótica. Pero hecha por un prócer del rock nacional. Nos vamos a ir con el himno nacional argentino, cantado por Charlie García. Así que. ¡Gracias!